8 y 39 minutos y doy a mendía. Egunon. Egunon, bye. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Hoy es un día distinto al de ayer, supongo. El peso de la responsabilidad, ¿no? Sí, bueno, creo que lo llevo arrastrando durante ya varias semanas porque como estaba en el proceso de primarias pero no concurría nadie más, pues he vivido una situación un poco rara, ¿no? En la que todavía nadie me había votado porque no se había producido la elección pero realmente al ser única candidata, pues sí me sentía responsable del partido de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, hoy es el primer día. Hoy es el primer día del nuevo camino. ¿Está satisfecha con la participación? Con muchísimo, porque 7 de cada 10 militantes, bueno, yo diría afiliados, han participado, ¿no? Y porque hay mucha gente que además hay que tener en cuenta que tiene circunstancias personales, laborales, era un martes. Entonces, a mí me parece una participación muy alta, teniendo en cuenta los tiempos que corren y también si tenemos en cuenta la participación que suele haber normalmente en elecciones, ¿no? En elecciones habituales la participación siempre ronda el 70%, el 65%, el 60% y luego tenemos algunas elecciones como las europeas en las que la gente participa mucho menos, ¿no? Entonces, en ese sentido a mí me parece una muy buena participación y yo la verdad es que solo me quedan palabras de agradecimiento, ¿no? Para los compañeros y compañeras del partido, les hicimos un llamamiento al voto y han cumplido con creces, ¿no? Es la primera vez que hay un proceso de primarias abierto en Euskadi. ¿Cree que algún otro partido querrá emular esta idea? Debería de emularse y creo que los cambios electorales, cuando se aborden a nivel de la ley orgánica electoral de toda España, creo que debieran de incorporar esta serie de avances para que todos los partidos puedan también, bueno, pues elegir sus candidatos, elegir sus órganos en el caso de la ley de partidos. Yo creo que esto debiera de avanzarse porque es lo que demanda la gente. La ciudadanía está demandando participación en la política, entonces las instituciones tienen que generar cauces de participación, pero los políticos, que somos la herramienta en esta democracia representativa, tenemos que también tener cauces de participación dentro y también fuera, como los tendremos cuando haya que elegir al candidato a presidente de España, ¿no? Que participen los ciudadanos que, bueno, que se sientan progresistas y que quieran, bueno, participar en la elección de esa persona. Entonces yo creo que esto es inevitable. Lamentablemente, pues solo nosotros hemos dado ese paso, me parece un paso histórico, hay que ponerlo en valor, y siempre hemos sido vanguardia, ¿no? Vanguardia en tantas cosas, ¿no? Vanguardia en poner cuotas para que las mujeres tuvieran una cierta representación y un cierto peso en los órganos de dirección del partido, en las listas a las instituciones. Luego eso se ha visto, bueno, pues en las instituciones ha aprobado una ley de igualdad y ya las mujeres estamos por ley garantizando un peso específico en todos los órganos. Y ahora hemos dado un paso más, ¿no? Que son las primarias. Y a mí me parece que eso es inevitable. Lo que pasa es que, bueno, pues siempre hay resistencias a los cambios, yo lo entiendo. Es difícil cambiar la cultura de funcionamiento en los partidos. Es muy difícil. Habló usted ayer, anoche, de un cambio de ciclo. ¿Qué es lo que va a cambiar en el Partido Socialista de Euskadi? Bueno, como ha cambiado la sociedad, porque yo creo que estamos en un cambio de era, un cambio de era total, hay un movimiento sociológico muy profundo en la sociedad vasca y española, y europea, diría yo, ¿no? Porque yo creo que hay factores comunes en las señas que la ciudadanía europea nos está mandando a los políticos. Y por lo tanto demanda nuevas formas de hacer política y realmente responder y dedicarte exclusivamente en cuerpo y alma a lo que la gente te está pidiendo, que solucione sus problemas y olvidarnos de esa endogamia institucional en la que durante tantas décadas los partidos políticos europeos y vascos también tenemos tendencia a vivir, ¿no? A dejar de respondernos los unos a los otros para pasar a tener un diálogo con la ciudadanía, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso digo el nuevo cambio. Pero habla de nuevas formas de hacer, pero ¿es un cambio de formas o también es un cambio de base, es un cambio estratégico de la política del Partido Socialista? Hombre, nosotros lo que tenemos que hacer, y yo creo que lo hemos empezado a hacer, lo cierto es que quizá no hemos sabido transmitirlo adecuadamente, ¿no? Pero es verdad que cuando estuvimos en el Gobierno vasco, luchamos contra los recortes, pusimos en la agenda política los temas que preocupaban a la ciudadanía, que eran fundamentalmente los que afectan por los efectos de la crisis económica. Y cuando hemos pasado a la oposición en esta legislatura, hemos seguido con la misma agenda política, es decir, los asuntos que preocupan a la gente, a la ciudadanía. La vivienda, el no poder pagar las facturas de la luz o del agua, cómo ayudamos a los desempleados, cómo ayudamos a los jóvenes a la búsqueda del primer empleo. Esas han sido las cuestiones que nos han estado preocupando. Y ciertamente ese tiene que ser el camino. Y profundizar ahí. Por lo tanto, la política del Partido Socialista de Euskadi, en lo esencial, en los principios y valores, y en los objetivos, es eso, ¿no? Es responder a las necesidades de la gente. Hay que cambiar las formas y, por supuesto, también habrá que cambiar el fondo en cuanto a seguir buscando esa respuesta acertada a los problemas. ¿Cómo va a ser su ejecutiva? Pues a eso me dedicaré a partir del día de hoy, porque no he querido hacerlo hasta no haber sido elegida secretaria general. Y, hombre, yo tenía hechas ya unas líneas que hice durante el verano en cuanto a áreas de trabajo, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las áreas de trabajo? Una manera buena de ordenar las áreas para poder hacer política de una manera eficiente. Quiero cambiar la forma de trabajar en la ejecutiva, por eso quiero que cada persona que forme parte de ella tenga una responsabilidad, porque creo que la ciudadanía nos lo pide y los militantes, por supuesto, dar cuenta de lo que hacemos. Es decir, el que te pone tiene que saber a qué te estás dedicando y si estás cumpliendo los objetivos para los que te puso, ¿no? Eso internamente y externamente yo, como parlamentaria vasca, creo que mi deber es explicar a los vizcaínos que me han votado y a toda la ciudadanía vasca a qué dedico mi tiempo en el Parlamento vasco y en el partido para defender sus intereses, ¿no? Entonces, como hay que hacer de acción de cuentas, la mejor manera es tener claro cuáles son las tareas de cada uno. En eso voy a estar estos días y, bueno, pues espero que la ejecutiva que elija, bueno, pues cuente con un respaldo de la militancia representada en el Congreso, porque van a tener que lidiar con unos tiempos políticos complicados para el Partido Socialista, difíciles. Los socialistas es verdad que siempre hemos estado en tiempos difíciles, ¿no? Antes por unas circunstancias que afortunadamente ya no existen, pero, como te comentaba antes, ahora la sociología ha cambiado mucho, la gente lo está pasando muy mal y, bueno, pues es mucho más exigente con la clase política y tenemos que cambiar el chip y estar a la altura. Y en esa composición que tiene Ido ya mendía en la cabeza va a haber muchas caras nuevas. Además, se hablaba, por ejemplo, de que un socialista como Rodolfo Ares, que casi, casi le hemos visto en la ejecutiva durante tantos años, bueno, pues parece que ha llegado el momento de su jubilación o de que deje por lo menos de manera activa la ejecutiva. ¿Hay nombres ya puestos encima de la mesa o de eso no se habla todavía? No, no hablo todavía y además con quienes primero quiero hablar es con mis compañeros de partido, ¿no? Pero, como decía antes, hay muchas personas que ya han ido dando pasos atrás, ¿no?, con una generosidad extrema. Yo quiero recordar que Jesús Aguiguren, pues ya en las últimas elecciones, no concurrió al Parlamento Vasco y se mantuvo en una segunda línea, pero activo en el partido, ¿no? Asimismo, Rodolfo, en multitud de ocasiones a lo largo del último año y medio, ha venido diciendo que, hombre, que él también quería pasar ya a una segunda línea en el partido, por supuesto trabajando en el partido, colaborando, apoyando, pero desde una segunda línea. Y, como decía Pachi, se cierra un ciclo y se abre un ciclo nuevo. Así que, bueno, pues personas que se han mantenido trabajando en instituciones y orgánicamente en segundas líneas, ahora, bueno, pues van a pasar a la primera línea. Un poco como yo, ¿no? Yo siempre he estado en una segunda línea y ahora, pues me toca asumir la responsabilidad, la primerísima línea y conmigo, pues estarán otros compañeros y compañeras. Jesús Aguiguren ya no estará, pero ¿habrá presidencia del Partido Socialista de Euskadi? ¿Habrá esa figura? Lo estoy definiendo ahora, lo estoy definiendo. No es una figura necesaria en las ejecutivas del partido, por lo tanto, bueno, pues lo que quiero es que sea una ejecutiva reducida, más reducida de lo que normalmente estamos acostumbrados en el partido, sobre todo para que sea muy operativa, ¿no?, en las reuniones. Y todavía no tengo exactamente si va a haber presidencia o cuáles son las secretarías de área con las áreas concretas, ¿no? Tengo un poco los contenidos. Ahora lo tengo que ordenar. Así que estos tres días los voy a dedicar a eso y hablar con la gente. El Partido Socialista de Euskadi también va a tener que definir pronto su estrategia de pactos. ¿El pacto que firmó Pachi López con el PNV le compromete? ¿Usted se está exigiendo el cumplimiento del pacto o quiere otro pacto? A ver, nosotros firmamos ese acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco convencidos de que era lo mejor para la ciudadanía vasca. Y además creo que en algunos aspectos ese acuerdo ha demostrado que teníamos razón los socialistas. Teníamos razón porque le dijimos al Endacari y al gobierno vasco que aquellos presupuestos que hizo en el 13 cuando llegó al gobierno en minoría eran unos presupuestos de recorte y que además podía haber otros ingresos económicos para hacer unos presupuestos que no hubiera que hacer esos tijeretazos en la gestión pública. Y así ha sido. Hemos hecho una nueva fiscalidad. Hemos sido capaces de tener unos impuestos en Vizcaya, Guipuzco y Álava muy parecidos que están empezando a dar sus frutos este año. Y bueno, hemos podido hacer unos presupuestos de no recorte. Eso gracias al acuerdo. Pero tenemos las manos absolutamente libres. Nosotros hemos cumplido con la parte del acuerdo que firmamos. Hemos puesto la herramienta que es la fiscalidad y le hemos facilitado la aprobación de presupuestos y le hemos dado unas líneas estratégicas a sabiendas de que el Partido Nacionalista Vasco se pasó todo el año 2013 paralizado en el gobierno sin hacer absolutamente nada en un tiempo en el que el desempleo y la crisis económica era realmente grave. Le pusimos las ideas, le pusimos la herramienta y nosotros hemos cumplido con nuestra parte del acuerdo. Ahora queda ver hasta qué punto el gobierno vasco cumple con el acuerdo. Hay algunas partes, desde luego, que así a bote pronto y mirándolo por encima no han cumplido y no han establecido unas prioridades claras en el sentido que nosotros pensábamos que tenían que ser las prioridades. La prioridad tiene que ser el empleo y la incentivación económica. Esas tienen que ser las prioridades. Y no han sido las prioridades de este gobierno a lo largo de este año, por lo menos hasta el momento. En cuanto a si tenemos las manos libres o no, por supuesto que tenemos las manos libres. Es verdad que el acuerdo de la fiscalidad tiene una vigencia hasta el 2016. Hombre, qué menos, ¿no? Porque tú no puedes andar cambiando los impuestos de hoy para mañana si quieres que tengan unos efectos consolidados y beneficiosos también para la economía. Y hay unas inversiones plurianuales estratégicas, es decir, hospitales, inversiones de ferrocarril, etcétera, que lógicamente llevan aparejado su desarrollo a lo largo de varios años. No puede ser de otra manera. Son un montón de millones de euros, ¿no? Y en ese sentido, eso sí son plurianuales, pero nosotros tenemos las manos absolutamente libres. Con lo que yo afrontaría el otoño con las manos libres, pero con la vista puesta en los problemas de la ciudadanía. Por lo tanto, si los presupuestos que presenta el gobierno vasco responden a los problemas de la ciudadanía, podremos sentarnos a hablar. Pero si son unos presupuestos constreñidos y que no responden a lo que hoy demanda la economía y el desempleo, pues no contará con el apoyo del socialismo. ¿Y va a enviar, antes de la elaboración de esos presupuestos, algún mensaje de por dónde podría ir su voto favorable a esos presupuestos? Hombre, evidentemente yo aprovecharé el Pleno de Política General para transmitirle al Endacari y al gobierno vasco en su conjunto cuáles son las prioridades que el Partido Socialista de Euskadi cree que deben de tener la agenda política y económica de este curso político que empieza ahora en septiembre. Escocia no es lo mismo que Cataluña. De hecho, el modelo escocés de consulta pactada ha sido avalada por Miquel Torres. ¿A usted le parece atractivo el modelo escocés? El modelo escocés al final es un modelo por la independencia. Están votando independencia. Y yo no creo que el camino que los vascos demandan y que necesitamos aquí en Euskadi o en Cataluña sea un modelo en el que te partas en dos. Yo no me quiero partir en dos. Yo no quiero elegir si soy vasca o española o europea. Yo soy doyamendía con muchas capas y las va superponiendo. No es bueno, sepa, dividir a la sociedad. Creo que los políticos estamos para hacer propuestas de convivencia. Y además yo creo que los vascos sabemos mucho de convivencia y queremos convivir y queremos entendernos entre nosotros. Yo prefiero buscar acuerdos con todos los vascos, piensen lo que piensen, y que esos acuerdos sean ratificados entre todos. Yo creo que eso es mucho más constructivo. Los vascos hemos sido personas que siempre hemos tratado de, en los momentos más difíciles, encontrarnos. Y eso es lo que tiene valor. Yo creo que la separación o la elección, el forzar a una sociedad a elegir, no es bueno. Y dejará heridas, seguramente, sea lo que sea el resultado en Escocia, a partir del día 19 dejará heridas profundas, como lo dejó en Canadá, en Quebec, la consulta. No le parece, por tanto, una prioridad. El debate político parece que se centra en torno a esto, pero... Sí, yo creo que a veces los políticos vivimos en una realidad paralela a la de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que la gente ahora, en este mes de septiembre, está pensando en cómo pagar los libros de sus hijos, en cómo llegar a final de mes, en todos los gastos que tienen. Y, en fin, lo último que creo que está pensando la mayoría de la gente es en si tenemos que hacer una consulta o qué pasará en Escocia, ¿no? A mí, yo es lo que siento en la calle cuando hago la compra y cuando acompaño a mis hijos al colegio, ¿no? Y esa es la realidad. Y, además, las encuestas así lo dicen también. Y en el partido, yo también, ahora que me he recorrido todas las agrupaciones socialistas de Euskadi y he estado con todos los compañeros y compañeras, no está en sus preocupaciones. Ni el derecho a decidir, ni la consulta, ni Escocia, ni... Cataluña sí les preocupa, porque realmente yo creo que es un tema que está encima de la mesa y habría que darle una respuesta desde la política, ¿no? Eso le iba a preguntar también, porque supongo que todo este proceso de primarias habrá servido para que usted haya pateado mucho las sedes del Partido Socialista. ¿Qué le está trasladando la militancia socialista? ¿Qué recoge de todo lo que ha escuchado? Y que, además, igual le ha sorprendido, incluso en algunas ocasiones, algunos de los mensajes que le han trasladado. Pues, mira, hacen mucha autocrítica con respecto a errores que cometió el PSOE en el pasado, ¿no? Sobre todo de carácter económico. Eso es lo que más les preocupa. Les preocupa muchísimo el qué podemos hacer para recuperar la confianza de la gente, la confianza que hemos perdido. Eso les preocupa mucho y les inquieta. Les inquieta también el que seamos capaces de dar respuestas que la gente entienda que son buenas. Es decir, que son respuestas que le van a solucionar el problema que tiene de vivienda, de empleo, de educación, de sanidad. Les preocupa eso muchísimo. Les preocupa cómo podemos hacer para conectar mejor con la ciudadanía. Cómo pueden ser ellos, desde las agrupaciones locales, herramienta útil para conectar con la calle, con las asociaciones, con los vecinos. Eso les preocupa. No les preocupa... La verdad es que no ha salido el tema del autogobierno, de la identidad, del derecho a decidir. Eso no les preocupa en absoluto. ¿Y les preocupa Podemos? Bueno, les preocupa en el sentido de que han visto que han sabido conectar con el enfado que tiene la ciudadanía y nosotros nos hemos quedado ahí. Entonces, eso es lo que más les preocupa. ¿Qué respuestas damos y cómo se las contamos a la gente para que la gente las entienda y diga oye, pues estos tienen una idea que es buena y además me fío de ellos. Es decir, la confianza, el recuperar la confianza. Entonces, ahí estamos. Yo creo que con los cambios que ha habido en el PSOE, con Pedro Sánchez y en Euskadi, que habrá en algunas... Bueno, Miquel Iceta también en Cataluña. Ha habido una serie de renovaciones en los territorios. Entonces, bueno, pues entre todos tenemos que tratar de recuperar la confianza. Además del crédito personal que podamos sumar cada uno de nosotros, tenemos que hacer un esfuerzo doble desde el partido. Ha habido dos opciones, tanto en Vizcaya como en Álava. En Álava quizás más integradas, porque han sido además capaces de unificar listas para el Congreso, etc. Pero quizás en Vizcaya se ha visto un poco más la división. Un minuto para que me responda. ¿Cree que Miquel Torreseña y Quiegaña van a trabajar juntos a partir de hoy? Yo creo que sí. Tenemos experiencias pasadas, ¿no?, en las que el socialismo vasco, y en Vizcaya en particular, también vivimos congresos de muchísima confrontación, como el que dio lugar a que Pachi López fuera secretario general y José Antonio Pastor secretario general en Vizcaya, y luego fueron capaces de integrar, ¿no? Entonces, es cuestión de trabajar y de pensar que además es verdad que el reto lo tenemos en la calle, no en las casas del pueblo, no dentro del partido, que todos al final tenemos que trabajar por responder para lo que... Cruzamos una vez el umbral de una agrupación local, ¿no?, que es el compromiso político por unas ideas. Así que eso hay que defenderlo en la calle y todos juntos. Y doy a Mendía, muchísima suerte. Gracias. Es que ricas con... Agur.